Tú escuchas, Candelazos Tropicales Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla que me regalaste, la conservo todavía Tú escuchas, Candelazos Tropicales La toalla La toalla La toalla Tú escuchas, Candelazos Tropicales Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías Recuerdas que me juraste, que un recuerdo me tenías La toalla que me regalaste, la conservo todavía La toalla que me regalaste, la conservo todavía Tú escuchas, Candelazos Tropicales La toalla La toalla La toalla La toalla Para que vayas, coño Molina Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales La toalla 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 La toalla